¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí en el parque dándonos un rol y me ocurrió hacer un video de cómo matar a una bacha ya que tenemos esta bachita para esa banda que tiene sus dedos bien pinches amarillotes, hay un chingo de banda que ya se la saben fuma bachas y tiene los dedos amarillos como los tinson y esas mamadas, así que voy a enseñarle tres formas de matar estas bachas, para no ensuciarse ni apretarse los dedos machinos así que ahí les va, vamos a ponernos vergas porque pues estamos en un parque y saben que la gente se saca de pedo, así que ahí les va primero hay que prenderla, es un pedo ya se la saben la verga no se deja, es lo complicada, una bacha siempre es complicada ahí está ya bueno banda pues, para que chequen de estas pinzas pues todo el mundo tiene ahí en su casa, están en su casa matando a una bacha así chiqui pedo ya chiquen estas pinzitas rifan para no traer los dedos amarillos, en segunda pues estos pasadores que son los del cabello igual también sirven, nada más apenas si te lo pellizcas lo inflas y papa chiqui pedo ya esto exististe pergas de vino uf esta y yo 있는 emところ por que viene gente Bueno carnales Ustedes hay que cortar el video Porque ya saben Pasó una gente y ya saben como Se ponchan y al rato le van a decir a los puercos No que ya anda un wey fumando Y vale verga Yo solo quería grabar un video Pero bueno ya saben como la gente Preciosa de mierda Así que bueno nos vemos Lo dejamos pendiente Ya que la bacha se desvergó Ya era una mamadita Y en el proceso de caminar Ya no quedó nada Así que lo dejamos pendiente Ahí nos vemos Ahí está el puerco Ya vieron por qué tuve que quitar Lo del toque y la bacha carnales Ya vieron por qué Ahí está el puerco Como no hablaste a la mamada Y vino a acompañarme a mí Vino a hacer esa mamada Veanlo Es que anda buscando Ahí es la calle Ahí es la calle Por eso apagué el toque Siempre la gente ve que un wey está fumando Se ponchan y van luego luego con la policía De mierda Veanlo ahí está Uno es que me la supe y apagué el toque Y esa es la mamada Vean como camina ¿Qué hago a esta mañana? ¿Qué hago a la mujer? ¡ Rechtsan hecho! ¡No! ¡Suscríbete!